Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal y activar la campanita de notificaciones! ¡Andamos mal! ¡Andamos bajo de apoyo, papá! ¡Déjame, hombre! ¡Uno pequeño, hombre! ¡Ahorita no estamos en la sede, lo que ahorita andamos fuera del país! ¡Lastimosamente! ¡Sin retos, dices! ¡Déjame así, así como caiga! ¡Sin retos, dices! ¡Vaya, hagámosle caso a la gente! ¡Déjame, déjame con retos! ¡Dale, déjame una amistosa! ¡Déjame! ¡Déjame, pues! ¡No, hombre! ¡De aquí que pasen esos cuatro minutos! ¡No, loco! ¡Ahorita andamos fuera del país, men! ¡Ahorita estamos fuera! ¡Están perdiendo que tenga el huevo en la boca, pues! ¿Cómo? ¡Ah, un huevo no es nada! ¡Tenemos huevos aquí! ¡No, pero solo en la boca! ¡No es nada! ¡¿Quiere perder el poder del 4K?! ¡El que vaya perdiendo! ¡El que vaya perdiendo que lo tenga en la boca! ¡Bah! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero tenemos mucho! ¡Me lo como! ¡También, bueno, al menos para mí es un huevo! ¡No voy a dejar que nos quiten los win, mi gente! ¡Ahorita voy a traer! ¡Tré, pero me lo como! ¡Tengo hambre! ¡No voy a dejar que nos quiten los win, mi gente! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Tengo la canción, papá! ¡Chino! ¡Gracias, chino! ¡Vamos con todo! ¡Julio, ¿qué se me hizo? ¡503! ¿Qué te hiciste? ¡Vénganse! ¡Allá! ¡Vénganse! ¡No nos dejemos! ¡Dale! ¡Tap, tap, tap! ¡A la pantalla! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡No vamos! ¡Qué pasada! ¡Vamos por eso! ¡Océ, mi gente! ¡Va! ¡Dale! ¡Démosle! ¡Ahorita, ahorita! ¡El que vaya perdiendo se va metiendo el huevo! ¡Dale, métete el huevo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Gente, todos a tirar con todo! ¡Vamos! ¡Vale, pues! ¡Vamos, mi gente! ¡No dejen que tenga el huevo y una boca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grabá, dice el Chele Rivera! ¡Puede grabar! ¡Váldame! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! ¡Hagamos que tenga el huevo! ¡Que grabé, dice! ¡Estamos grabando! ¡Vamos! ¡Vamos, Chele Rivera! ¡Yo le vamos a mandar los comentarios! ¡Vamos a poner cuándo está! ¡A tirar con todo! ¡Este Ricky no se puede venir a... ¡Vamos, Alex! ¡Nada que ver! ¡A tirar con todo! ¡Tirando! ¡Vamos, Camelita! ¡Dale, corazón! ¡Cuidado! ¡Reto de velocidad! ¡20 segundos! ¡Dale, dale! ¡No se te cuento! ¡Viene el reto de velocidad, mi gente! ¡Viene el reto de velocidad, mi gente! ¡Ahora sí! ¡200 puntos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Necesito un regalo de 200 puntos, mi gente! ¡Un regalito! ¡Gracias! ¡Gracias, Pati! ¡Gracias, Iri! ¡Vamos, mi gente! ¡Hagamos que tengan los huevos! ¡Vamos! ¡Hagamos que tengan el huevo, mi gente! ¡Vamos! ¡Dale, tac, tac a la pantalla! ¡Gracias, Iri! ¡Y el CELA que dijo que grabara! ¿Para qué? ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! ¡Yo sé que se puede! ¡Vamos! ¡Todos los regalos son dobles! ¡Todos los regalitos son dobles, mi gente! ¡Aprovechemos ahorita! ¡Todos los regalos son dobles! ¡Todo es doble, mi gente! ¡Vamos! ¡Gracias, Iri! ¡Ahí dejemos que tengan el huevo! ¡Ya vi que les gusta! ¡Aquí es tener el huevito ahí! ¡Vamos, Pati! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Le vamos a dejar! ¡Le vamos a parar la boca, gente! ¡Gracias! ¡Gracias, Chino! ¡Cinco winners para el 4K! ¡Ahora sí, mi gente! ¡Cinco winners para el 4K! ¡Gracias, Iri! ¡Démosle, démosle! ¡No, nos agüitemos! ¡Démosle! ¡Démosle con todo! ¡Ya se calaron, papá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡4K en la casa! ¡4K en la casa! ¡Puro 4K, mi gente! ¡Démosle! ¡Démosle con todo! ¡Gracias, Mari! ¡Gracias, Pansi! ¡Démosle con todo, mi gente! ¡5 winners para el 4K! ¡Ahora sí nos prendimos! ¡Nos prendimos, mi gente! ¡Démosle con todo! ¡Nos trae cerca! ¡Chiquimana, Leónis! ¡Oh, Melissa, gracias! ¡Gracias, Chino! ¡Gracias, Chino! ¡José Acevedo! ¡Cuidadito, José! ¡A tirarnos con todo! ¡Gracias, Chino! ¡No se olviden de... ¡Déle, déle, Cris! ¡Gracias, Ted Win! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nos vienes alcanzando! ¡Nos vienes alcanzando! ¡Nos dejemos que se saque ese huevo de la boca! ¡Démosle, démosle! ¡Mantengámosle el huevo en este minuto! ¡Démosle! ¡Vamos, chicos! ¡Aquí están los cinco Winners! ¡Cuidado, gente! ¡Cuidado! ¡Todos activados! ¡Todos activados! ¡Gracias, Christel! ¡No nos confiemos! ¡No nos confiemos! ¡Démosle, Santiago! ¡Un minuto! ¡Un minuto, Mari! ¡Cuidado, Gustavo! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Cris! ¡Cuidadito, mi gente! ¡Puro poder 4K! ¡Puro 4K en la casa! ¡Todo activado! ¡Todo activado! ¡Gracias, Chino! ¡Gracias, Mari! ¡Gracias, Mari! ¡Gracias, Mari! ¡Vamos! ¡Gracias, Mari! ¡Gracias, mi gocecito! ¡Demostramos que el pueblo ganó a tener poder! ¡Vendría bravito! ¡Vendría bravito! ¡Pero para que vea! ¡Para que venga a respetar! ¡A lo último la venga a tirar! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Cuidadito! ¡No nos confiemos! ¡No nos confiemos! ¡No nos confiemos con todos! ¡Mémosle, mémosle! ¡Pop, top, top a la pantalla! ¡Vamos! ¡Ese quién! ¡Ese quién! ¡Se nos está escondiendo! ¡Veinte segundos, Paco! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡No nos confiemos! ¡Gracias, Jefferson! ¡Gracias, Mari! ¡Gracias, gracias! ¡A final, chicos! ¡Van, que es eso! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Que tenga ese huevo en la boca! ¡Cuidadito, nos viene acercando! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Quítale el cico! ¡Muiden! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cuidado, cuido! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Gracias! ¡Puro poder! ¡Cuato, K! ¡Muiden! 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 ¡Gracias, corazón! ¡I love you! ¡Muiden! ¡Julio Chávez! ¡Jesequiero! ¡Jesequiero! ¡Cristal! ¡María! ¡Omara! ¡Omara! ¡Edwin Jefferson! ¡Gracias! 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 mejor poder cuatro en la casa respetarse oiga mi gente como están hablando de fuerte que onda ahí vamos chicos vamos otra vez con el huevo vamos mi gente ellos no silencian vamos mi gente déle tactar a la pantalla déle tactar a la pantalla mi gente digamos que tengan el huevo ellos ellos mismos se tiran vamos mi gente digamos que ellos tengan el huevo oiga como están hablando de fuerte están diciendo de que de que no sé qué que aquí que allá vamos mi gente déle tactar a la pantalla esa madre está tirando Ricky dice Elena hacen trampa entonces gracias mi gente nada que ver papá esta dicha es más pobre esta dicha es pobre muchas gracias ahora sí mi gente a mantenerlo callado en toda esta batalla cuidadito que respetan buenas noches papá a poner a respetar al Ricky si claro cuidadito que está en el huevo en toda la batalla gracias Mari cuidadito mi gente a tirar con todo gracias Oliver a tirar duro tirar fuerte para que vean el 4k como este poderoso mi gente cuidadito gracias démosle démosle chicos no nos confiemos no nos confiemos no nos confiemos démosle 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 se viene el reto de velocidad a cumplirlo a cumplirlo mi gente démosle chicos vamos todos vamos todos vamos con todos cuidado cuidado reto de ver gracias Nat vamos chicos vamos chicos vamos a tirar con todo mi gente Norma Normita saludos mil puntos mil puntos a tirar duro fuerte gracias Mari tirando fuerte mi gente Mari Omar gracias hola Mari Carlita gracias Carlita gracias respete gracias Normita gracias 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 esperen dobles a ponerlos respetados los dobles que tal estuvo el video espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima